Y desde el punto de vista de Barcelona quisiera destacar dos compromisos del presidente Sánchez. En primer lugar, sabéis, la cuestión prioritaria de Barcelona es la cuestión del alquiler. Ahora mismo hay una especulación que pone en peligro el modelo de ciudad, que pone en peligro que los ciudadanos puedan quedarse en nuestra ciudad porque los precios están desorbitados. Hay alquileres abusivos y es necesario controlar, regular ese mercado del alquiler. Eso nosotros ya lo incluimos en la negociación de presupuestos y le he trasladado al presidente la necesidad de que eso se concrete cuanto antes. Y en ese sentido el presidente sí que se ha comprometido en que ahora ha empezado el trámite parlamentario con un decreto ley sobre la cuestión de la duración de los contratos, pero el compromiso del presidente... 10 y 25, atención, importante porque la alcaldesa, además de hablar de Cataluña como conflicto político, situación, independencia, autodeterminación, reivindicaciones, fractura social, ha dicho, le he planteado al presidente del gobierno que algo hay que hacer con el asunto de los alquileres. Hay un nuevo real decreto, pero no contempla la limitación en los precios del alquiler. Y ahí los comunes y Podemos y Unidos Podemos no está cómodo. Y la alcaldesa le ha pedido que afronte esa subida brutal de los precios de los alquileres.